Bueno, eso es porque estuvimos, la verdad es que es porque estuvimos ensayando aquí en el estudio varios días y tal, y yo, que no estaba acostumbrado tampoco a tocar el bajo tantas horas y tal, tenía los dedos totalmente llenos de ampollas, ¿no? Y llegó la hora de grabar el bajo y aquí no había de decir, bueno, pues se graba mañana, no, había que grabarlo hoy. Entonces se llamó a Alberto, a Piti, para que grabara el bajo y yo la verdad es que lo agradecí muchísimo porque Piti tocaba de la hostia, ¿sabes? Y a mí me quitó ese marrón de encima porque yo tenía una preocupación enorme, yo notaba el nivel de poder grabar el bajo. David tenía unos dedos que eran como una especie de arristra, de morcillucas, sobre todo la mano derecha tenía unas ampollas bastante curiosas. Con lo que, pues evidentemente, en ese estado difícilmente se puede tocar y menos grabar. El bajo y la batería en un grupo son importantísimos, o sea, tienen que ser, tienen que ir muy bien. Y entonces el hecho de que viniera Alberto a mí también me quitó gran responsabilidad y yo estaba también metido en todos los tinglados, en la canción, en las estructuras, en las letras, en la hostia. Y el hecho ya de dejarle a Piti la grabación fue un alivio. Las canciones las fui aprendiendo pues directamente sobre la marcha, o sea, se hacía una escucha de una maqueta, digamos, o de una primera toma donde estaba la estructura del tema con las melodías y una base más o menos ya válida, digamos de batería y una línea guía de bajo y luego sobre eso yo me hacía unos guiones armónicos y bueno, y sobre eso pues ya empezabas a grabar y en algunas ocasiones pues aportando alguna pequeña idea y en otras ocasiones pues me las aportaban a mí. Luego repetimos también porque yo ya me quité esa responsabilidad, ¿sabes? Luego ya años más tarde ya empecé yo a grabar los bajos y tal, pero al principio decía, bueno, que lo grabe Piti, ¿sabes? Mira, igual, a mí me daba lo mismo, ¿no? Devuelve a mi chica, está borrando. Es curioso porque todavía se oye en el piano los ruidos de los ruidos de todo lo que se metía por los cascos, ¿no? Este sistema lo utilizaban bastante, una introducción a un tempo diferente del tema, ¿no? Y el tema arrancaba con una energía mucho más fuerte cuando pasaba la introducción. Efectivamente queda el piano en este caso y en el caso de Venecia pasaba un poco lo mismo. Los elementos con los que contábamos nos vamos a ir escuchando. Este bombo de la Aubergen que era estupendísimo y que son cosas que nos gustan a los técnicos mucho, famosos bombos. En este momento utilizamos dos sonidos de caja que efectivamente combinados pues nos daban el sonido que queríamos. Aparte de estos sonidos de caja, teníamos un efecto que grabamos que en ese momento casi era una cosa obligatoria. Que era este tipo de muelles de reverberación que le daban todo el rollo ochentero, que en ese momento no éramos conscientes porque estábamos en los ochenta lógicamente. Pero que era fundamental porque era la incorporación de ciertos ruidos a los elementos percusivos, ¿no? Las influencias de Kraftwerk en este momento. Estos charles eran bastante horribles pero hacían su papel perfectamente. Y los platos como os contaba antes están tocados a mano que le dan un elemento muy humano, estupendo. Los timbales no eran fáciles. La resultante de la batería toda en conjunto, si la trabajabas luego mediante un compresor asociado al grupo, era muy importante. Hasta podíamos llegar a hacer incursiones en el estudio con el sonido de la batería y volver a realimentar a un espacio y volver a microfonear. La verdad es que en este primer disco hice cosas de las que me siento muy orgulloso, aunque sean chorradas, ¿no? Porque, aparte de las baterías, por supuesto, ¿no? Aunque estén con cajas de ritmos y tal, había que diseñarlas y hacerlas, ¿no? Yo no recuerdo, David grabó algunos temas, creo. Y al final Pity se tuvo que hacer cargo porque David se quedó con los dedos hechos polvos de tanto apretar. Ahí le empujamos demasiado. Bueno, la verdad es que la base rítmica es una base perfecta para la época. Bueno, lógicamente, las guitarras de base que eran Rafa y Dani se complementaban perfectamente. O sea, realmente, Dani, que era la primera vez que grababa en su vida, bueno, después del primer EP, como hemos comentado antes, teníamos subiendo un sonido estupendo. Entonces se compró una Rickenbacker, no sé si es el primer disco, que sonaba espectacular. Este concepto medio ska, tan comercial. Veamos, yo creo que no ha habido nunca ningún problema con los dos guitarristas, se han siempre complementado perfectamente en este grupo. Los punteos de Rafa, estupendos, le daban un carácter rockero. Bueno, esto era todo lo que había, realmente, la instrucción que hemos visto de piano, estas guitarras, dos guitarras de base, dos guitarras haciendo punteos, y la base térmica conformaban el todo, no había más. Pero realmente, en ese momento, no nos planteábamos absolutamente nada más. Esto era lo suficiente, ¿no? Esto eran 12 temas con estas características. ¡Suscríbete! 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 La voz de David Yo, incluso fue este, este fue el tema número uno que grabamos, es el número uno de la grabación del disco, y probablemente, pues en el orden que se hizo, también era el número uno a la hora de grabar las voces, las guitarras, etc. Recuerdo perfectamente la noche en la que empezamos a dar las voces de este disco, y donde coloqué el micrófono en el estudio, y como, de alguna manera, pues, la voz de David, que es muy peculiar, me llamó muchísimo la atención, ya había grabado con ellos, ya me llamó la atención, pero le fui a recolocar el micrófono varias veces, hasta que conseguí el punto adecuado. Pero esto fue un éxito absoluto, o sea, estos elementos conforman uno de los mayores éxitos de este país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, fue una época muy divertida, la verdad que fue una época divertidísima. ¡Suscríbete! 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 Venecia, 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 Cha, Cha, Cha Tengo preparado, ya tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un cerce y a rayas, pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Buenas noches La intro de Venecia surge en una borrachera, así de sencillo Yo creo que por eso hoy en día seguimos haciendo el paripé del chupito de tequila Bueno, la primera canción que me vino de Los Hombres G fue Venecia Y recuerdo que mi padre decía Le decíamos, es el batería el que canta al principio Y mi padre decía, no, no puede ser el batería porque si no cantaría el todo Porque canta como ópera Venecia era una canción que surgió, es increíble Porque íbamos a grabar con Lollipop en single y teníamos Milagro en el Congo y otra Y a mí no me gustaba la otra, no me acababa de convencer Y entonces el día antes en mi casa compuse de Venecia Hice una cancioncita para grabarla en la cara B Y lo que quise hacer fue una parodia de las canciones italianas que nos inundaban cada verano En aquella época como los Ricky en Poveri, Humberto Otochi y toda esta gente La canción del verano era de, venía un italiano, Humberto Otochi, Richard Conchente Y bueno, la canción de verano es italiana Nosotros le decimos, pues vamos a hacer lo mismo, de cachondeo y nos salió Y la gracia de la ópera de Javi, que es algo muy nuestro, muy personal Porque la ópera la hizo, le hicimos una noche de cachondeo A Javi le gustaba cantar ópera y se ha puesto a cantar eso Porque realmente es una canción de borrachos, no la canción en sí, sino la intro Íbamos un día, me acuerdo, no habíamos grabado ningún disco ni nada Y en el coche Dani, me acuerdo, le damos por ahí de pedo Y empecé yo a cantar Venecia, pero con esa voz así impostada, haciendo el tonto Y esto les hizo mucha gracia y dijeron Si un día grabamos un disco, metemos eso antes en Venecia Al cabo de unos meses estábamos grabando el disco Y a partir de entonces, hasta ahora, 30 años cantando, haciendo el memo con Venecia Lo que no íbamos a imaginar nunca es que esa parodia se iba a convertir en quizá una de las canciones más importantes, sin duda, de todo nuestro repertorio Venecia